¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alema Ciel y hoy estoy de regreso con otra receta de panqué, pero esta es un poquito más fácil que el panqué marmoleado, pero igual de deliciosa. Este panqué te puede salvar de un apuro porque se prepara en 20 minutos, se hornea por 40 más o menos, así que en una hora tienes un panecito recién hecho, calientito y delicioso. El mío lo hice con limón amarillo, pero también lo pudieras hacer con limones verdes, limones normales o incluso con naranjas, con el cítrico que tú prefieras. Bueno, con toronjas no porque amargaría. Así que si quieres aprender a preparar este panquécito delicioso, quédate aquí. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo haces porque cada martes estoy aquí con una receta nueva y con muchos, muchos tips. También me puedes seguir en mis redes sociales donde les comparto recetas rápidas, uno que otro tip también. Bueno, de todo un poquito les pongo ahí. Así que aquí les dejo los links y vamos con la receta. Primero hay que rayar la piel del limón. Acuérdate que solo es por encimita porque si rayas hasta donde está lo blanco puede amargar. Ahora vamos a mezclar la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente con el azúcar. Esto lo puedes hacer a mano o con batidora. Lo siguiente es agregar los huevos uno a uno, que como ya lo he dicho en muchas recetas, también los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Cuando agregues el segundo huevo también agrega la ralladura de limón. También hay que agregar el jugo de limón. Yo te recomiendo que lo cueles para que no se vaya a ir ninguna semilla. Y también junto con el jugo de limón vamos a agregar la vainilla. Y como le estamos agregando líquidos a una mezcla que es grasosa porque tiene pura mantequilla y huevo, pues lo más probable es que se vea como cortada la mezcla. No te preocupes, ahorita que le agregamos los ingredientes secos se va a arreglar. Aquí ya tengo la harina, el polvo para hornear y la sal. Agregamos más o menos la mitad de los ingredientes secos. Luego añadimos la crema, mezclamos muy bien y terminamos con la segunda mitad de los secos. Yo voy a utilizar este molde que mide 12 por 21 centímetros. Y ya le puse aceite y lo esparcí con una servilleta. Pero si quieres estar 1000% seguro que no se va a quedar pegado tu panqué al molde, también le puedes poner un poquito de harina y esparcirla bien por todos lados. Acuérdate de retirar el exceso para que tu panqué no vaya a quedar como polvoso. Ahora le vamos a agregar la mezcla y vamos a asegurarnos que quede bien esparcida por todo el molde, que no queden hoyitos. El panqué se va a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 40 minutos. Mientras tanto vamos a hacer el glaseado, que es súper fácil, simplemente hay que mezclar azúcar glas con jugo de limón. A mí me gusta agregarle primero una mitad del limón y luego ver más o menos cuánto más le hace falta para que no me vaya a quedar muy líquido el glaseado y como que se le escurra mucho al panqué. Hay que esperar a que el panqué se enfríe para ponerle el glaseado porque si sigue caliente se le va a resbalar, el panqué va a absorber mucha azúcar y no se va a ver bonito, entonces mejor espérate a que se enfríe. Este panqué está tan rico que ni siquiera lo pude tener completo para grabar el video. Lo corté y desapareció. Así que bueno, espero que si lo haces sea un éxito rotundo en tu casa. Ya sabes que si preparas este panqué o cualquier otra receta del canal, me puedes compartir tu foto a través de mi Instagram. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Que tengas lindo día. Bye.